Danza Alpaqueros, en este caso, Barrio Chituaya, en la serie B, Danzas de la Región. Bien, hacemos el llamado al delegado de Barrio Independencia, o presidente en este caso, ¿no? Y de la misma forma también hacemos llamado al presidente Barrio Miraflores, que hace momentos se ha presentado en el escenario de concurso con la danza Aña Tuya. Bien, señoras y señores, en el escenario de concurso está Barrio Chituaya. Y en estos momentos, con la danza Alpaqueros, el saludo, el saludo de presentación. Venga, esa forma, lógicamente, de parte de las autoridades públicas presentes, que estamos aquí, en el infidio municipal de nuestro distrito, al recordar, al celebrar el centésimo, centésimo, sexagésimo, quinto aniversario de creación política de nuestro distrito. ¡Guiemu! ¡Sí, guiemu! ¡Sí, guiemu! ¡Sí, guiemu! ¡Sí, guiemu! ¡Gracias! 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 A ver, de esta danza al paquero son los siguientes padrinos. Primer padrino, señor alcalde, Diógenes Chocachambi, alcalde, Lipsito Conima. Segundo padrino, David Aníbal Quispe Gutiérrez, su prefecto del distrito. Tercer padrino, Alex Chocachambi, son los padrinos de esta bonita danza al paqueros. Al conmemorar mañana, 165 aniversario, pasado mañana, el 2 de mayo, mañana el día del trabajador, señoras y señores. ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las unidades municipalizadas que están en la puerta principal del estadio municipal, comunicado de parte de la comisión organizadora. Deja libre el ingreso. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los hermanos y hermanas del parrio Chituguaya? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!